Hola, buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, profe, con calor, pero bien. Pero bien, qué bueno. Bueno, miren, vamos a aprovechar este tiempo que me pidió nuestro jefe de grupo de poder tener la sesión a las dos. Y vamos a aprovechar este espacio que tienen ustedes. Ya tenemos participantes. Voy a ponerles en pantalla el problema que estamos revisando. Quiero hacerles la aclaración de que debemos de cumplir con el programa. Y bueno, hasta ahorita yo he suspendido algunas sesiones, pero con mucho gusto voy a reponer los espacios perdidos, las horas perdidas. Obviamente, siempre y cuando ustedes tengan la disponibilidad, ¿verdad? Porque recuerden que cada sesión pues tiene un costo para ustedes en cuanto a servicio de internet, en fin. Entonces, en la medida de sus posibilidades voy a tratar de reponer todas las horas que no hemos tenido para poder cumplir con que veamos todo nuestro material, ¿verdad? Eso es importante, entonces ya iremos valorando la posibilidad de podernos ver. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, pues ustedes puedan, ¿no? Desde luego, ¿verdad? Recuerden que los actores más importantes de este proceso pues son ustedes. Entonces, esperemos que podamos reponerles sus sesiones perdidas, ¿no? ¿Verdad, jefe? Sí, profe. Bien, ya el jefe me, yo tengo contacto permanente con el jefe, él me podrá apoyar diciéndome, profesor, ahorita no tenemos clases y hay manera de darnos, yo con mucho gusto, mi material ya está listo. Y en cuanto haya espacio yo me enlazo con ustedes. Claro, si estoy fuera de la casa pues va a ser un poco difícil, ¿no? Pero si estoy acá en la casa con mucho gusto, ¿sale? Bien, este, les voy a compartir la pantalla con el problema que estamos revisando, que me parece que es el problema cuatro, ¿verdad? Y nos quedamos por ahí en el paso número dos, si no mal recuerdo. No, este no es, perdón, no es cierto, no es este, este es otro, este es otro, entonces vamos a ver cuál es el que tenemos que ponerles, es el tres, entonces, el tres, muy bien. Es el tres, es el problema número tres. Y este es verdad, recuerden nuestro problema rápidamente, consiste en calcular la cantidad de calor que vamos a suministrar a un trozo de hielo que pesa 50 gramos y hasta suministrarle calor, hasta que pase a la fase de vapor sobrecalentado a 120 grados Celsius, ¿no? Y hagamos visto ya el planteamiento del problema que ocurre en varios procesos de cambios de temperatura y de transiciones en este, en esta, en este fenómeno. Y, este, bueno, en la clase última pudimos observar el paso número uno, ¿verdad? Que era un calentamiento de hielo de menos cinco a cero grados Celsius, 50 gramos de material y teníamos un proceso no isotérmico que se resolvía con una delta H. ¿Por qué delta H? Porque recuerden que es calor a presión constante, delta H, es cambio entáltico y es indispensable que contemos con los CPs. En este caso, el hielo tiene un CP de 0.5 calorías sobre gramo, grado Kelvin. Ya expliqué qué significa este valor y una vez sustituyendo, lo demás es muy simple, miren, obtenemos un valor de 125 calorías positivas. ¿Qué indica el signo? Que es calor que tenemos que suministrar a nuestro matraz donde se encuentran nuestros 50 gramos de hielo para calentar ese hielo de menos cinco a cero grados Celsius. Bien, ese era el paso número uno. El paso número dos, el paso número dos es aquel en el cual ya tenemos nuestro, nuestro sistema en fase sólida hielo, pero a cero grados centígrados. Y ya expliqué que a cero grados centígrados tenemos el equilibrio sólido-líquido del agua y no, observen que no hay una, un cambio de temperatura puesto que la temperatura permanece constante, cero grados centígrados. Entonces, este paso se analiza o se soluciona con un modelo diferente. Tenemos una transición que se denomina fusión del agua y el agua funde a cero grados centígrados. ¿Cuánto vale la delta T? Vale cero puesto que la temperatura es constante. Se trata de un proceso isotérmico. A presión constante también vamos a calcular una delta H, pero vean cómo el modelo es totalmente distinto porque ahora estamos hablando de una delta H de transición, es decir, de un calor latente de fusión o delta H de fusión. Este valor que estoy señalando en este momento, 79.7 calorías por gramo, es el calor latente de fusión. ¿Y qué significa? Bueno, significa que si queremos fundir un gramo de agua, por cada gramo de agua que queramos fundir a cero grados centígrados, vamos a tener que suministrar 79.7 calorías. Y la resolución es muy simple, 79.7 calorías por cada gramo y por los 50 gramos que es lo que consiste en nuestro sistema, son 3.985 calorías. Vean ahora entonces, este valor es muy alto con respecto al proceso anterior. En el vaso anterior solo fueron 125 calorías, a pesar de que se trata de los mismos 50 gramos de agua. Y en este paso de transición o de fusión se requieren 3.985 calorías, es una diferencia bastante significativa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de dos fenómenos totalmente distintos. El primer paso, o el paso uno, el calor que nosotros vamos a suministrar es el que se requiere para que estos 50 gramos de hielo pasen de menos 5 grados centígrados a 0 grados centígrados. Es decir, es un calor que nos sirve para elevar la temperatura del hielo, que es de 5 grados. ¿Cuánto? De 50 gramos. Solo se requieren 125 calorías. Ahora, en el paso número dos, en la cual requerimos casi 4.000 calorías, 3.985. Esos no se requieren para elevar la temperatura, chicos, porque vean, la temperatura permanece constante, 0 grados centígrados. Esta cantidad de calor que es muy elevada se requiere para pasar el agua de un estado físico a otro. Es decir, del estado sólido al estado líquido. Es decir, es una transición. Entonces, son cantidades de calor muy distintas y que significan cosas totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, prefe. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Antonio? Entonces, sí. Bien, 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 Antonio. Entonces, este, hasta aquí creo nos quedamos, ¿verdad, jefe? Así es, profe. En esa parte nos quedamos. Bien. Ahora bien, entonces, vamos a pasar al paso número tres. Ya tenemos dos cantidades de calor evaluadas de fenómenos totalmente diferentes. Un calentamiento y una transición. Ahora, en el paso número tres, nosotros hemos alcanzado a convertir el agua sólida a agua líquida a 0 grados centígrados. Si nosotros seguimos agregando calor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a elevar la temperatura de esa agua líquida, de esos 50 gramos, que en realidad son 50 mililitros. ¿Y hasta dónde podemos elevar la temperatura sin cambiar el estado físico del agua? Hasta 100 grados Celsius. No más, porque a 100 grados Celsius tendremos el equilibrio líquido-vapor del agua. Entonces, tenemos, vean, una gran delta T. ¿Cuánto vale esa gran delta T? ¿Carlos? Vale 100. Vale 100 grados Celsius. Entonces, la cantidad de calor que nosotros agreguemos será para poder alcanzar y elevar esa temperatura de 100 grados centígrados. Desde 0 hasta 100, sin cambiar el estado físico del agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este paso número tres? Tenemos una gran delta T de 100 grados centígrados. Obviamente, en automático, nuestro proceso es no isotérmico, puesto que la temperatura no permanece constante. Pasa de 0 a 100. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Realmente lo que tenemos es un efecto de temperatura o calentamiento de esos 50 gramos de agua desde 0 hasta 100, sin modificar el estado físico que es líquido. ¿Y cuál va a ser nuestra expresión? Es otra delta H. Es otra delta H porque va a ser a presión constante. La presión no se modifica a lo largo de todo el proceso. Y vean, nuestro modelo es el modelo cuando hay una delta T o cuando hay un cambio de temperatura en el sistema. Delta H es igual a NCP delta T. ¿Dónde? N se puede expresar en gramos. ¿De qué va a depender de que esté dado en moles o en gramos? Pues, de las unidades que contenga el CP. Por ejemplo, en este caso, nuestro CP es de una caloría sobre gramo grado. ¿Qué quiere decir? Ya expliqué el significado de este CP. Se requiere una caloría para elevar un grado, ya sea centígrado o Kelvin, la temperatura de un gramo de agua o de un mililitro de agua líquida. Líquida. Este CP es para el agua líquida. Para el agua sólida, recuerden que el CP fue diferente. Miren, lo voy a poner un momento. Esto fue de 0.5 calorías, es exactamente la mitad del calor que requiere el agua líquida para elevar su temperatura. Entonces, para el agua líquida es una caloría sobre gramo. Ya una vez que hemos comprendido esto, la operación es muy simple. Multiplicar el número de moles por el CP y por la delta T. Como el CP está en calorías sobre gramo grado, entonces este número de moles se expresa en gramos. 50 gramos por una caloría sobre gramo grado y por la de gran delta T que es de 100 grados. Y vean cuánto calor tenemos que suministrar a cada mililitro de agua si queremos llevarla, llevar ese mililitro de agua desde 0 a 100 grados centígrados. Necesitamos suministrar 5,000 calorías. Perdón, perdón, ese es para los 50 gramos. Para un mililitro sería, ¿cuánto? O para un gramo sería, ¿cuánto? Una caloría por cada gramo por cada grado. Si queremos elevar 100 grados, tendrían que ser 100 calorías por cada mililitro para elevar hasta 100 grados. Desde 0 hasta 100. Pero como tenemos 50 gramos, ya no son 100, sino serían 5,000 calorías. Para nuestro trozo de 100 gramos y que ahora se encuentra en fase líquida. Es decir, serían 100 mililitros. ¿Preguntas? No, profesor, ninguna. Ninguna. Bueno, el significado que tienen estas 5,000 calorías es que este calor que vamos a suministrar de 5,000 calorías no va a ser para cambiar el estado físico del agua. Va a ser para elevar la temperatura del agua que permanece en un solo estado físico, que es el líquido. Y eso es lo que tenemos en la conclusión que está al final. El signo positivo indica suministro de calor. Por favor, esto es bien importante. Luego se les olvida. Cuando tengamos una delta H antecedida de un signo positivo, se trata de que es un calor suministrado. Es un proceso endotérmico. Es decir, tenemos agua líquida en estado más caliente. Es cierto, porque va a estar a 100 grados. La cantidad de calor suministrada es elevada porque el sistema, fíjense bien, aún cuando conserva el mismo estado físico que es líquido-líquido, la T se eleva considerablemente. La temperatura se eleva considerablemente. ¿Cuánto? 100 grados centígrados. Dice, cualquier cambio de volumen no será perceptible. Es decir, nosotros veremos el matraz con agua líquida, con 50 mililitros, desde cero hasta 100, y seguirán siendo esos 50 gramos o esos 50 mililitros hasta que empiece a ocurrir la evaporación del agua. Dice, la T se eleva considerablemente 100 grados Celsius. Dice, cualquier cambio de volumen no sería perceptible. Es decir, no podríamos verlo, ¿no? Es decir, el calor suministrado es debido a la delta T, ¿verdad? Y no a un cambio de estado físico. Y no a un cambio de estado físico. Concluyo, ¿no? Ese sería el paso número tres, que se parece al paso número uno. ¿Preguntas? ¿Alguna reflexión que quieran hacer? ¿Bedani? ¿Estás ahí, Bedani? Sí, dígame, profesor. ¿Tienes alguna duda o no? No, por el momento no. De todo lo que hemos visto, voy bien. Muy bien, Bedani. Me da mucho gusto que así sea. Si tuvieses alguna duda, por favor, pregúntame. ¿Sale? Claro, profesor. Abril, quiero aprovechar para agradecerte. Es la información que subiste, que me mandaste. Abril. Abril. Sí, profesor. ¿Estás ahí? Abril. Ya te mandé la contestación, ¿verdad? Es correcto. Y puedes compartirla con tus compañeros. De hecho, son tablas de Maru y Pruto. Yo tenía pensado enviárselas así en fotografía. Este, pero si ya las tienes, mándales. Yo les voy a mandar las que hacen falta. Sobre todo para una serie de ejercicios. Que al final les voy a dejar como actividad. Entonces, este, pero ya puedes socializar esas tablas. Te lo agradezco mucho, Abril. Sí. Bueno. ¿Preguntas para este paso? Por el momento no, profesor. Bien, voy a continuar para el paso número cuatro. Estamos, ya tenemos agua en estado líquido y estamos a punto de evaporarla. ¿En qué momento llevaremos a cabo la evaporación de estos 50 gramos de agua líquida, chicos? Que está a 100 grados centígrados. ¿Quién quiere dar su punto de vista? ¿En qué momento creen que se va a evaporar el agua? Que sería el siguiente paso. Vean. Paso número cuatro. Paso número cuatro. Ya está. Vean aquí. La flecha me indica que el agua está en estado líquido al inicio y pasa a la fase vapor. Y vean, a la misma temperatura, 100 grados centígrados. Estamos en el equilibrio líquido-vapor del agua. ¿De cuánta agua? Bueno, de 50 mililitros o 50 gramos. No se pierde materia. Solo cambia el estado físico. A este fenómeno le llamamos ebullición o evaporación del agua. Y la pregunta sería, ¿en qué momento creen ustedes que el agua va a pasar de la fase líquida a la fase vapor a 100 grados centígrados? ¿En qué momento? ¿Alguien quiere participar? ¿En qué momento creen que el agua se va a evaporar? Cuando su presión del vapor sea igual a la que está fuera del recipiente. Efectivamente. Y no solo que iguale la presión atmosférica que rodea al recipiente, sino que la supere. Es decir, en el momento en que iguala el agua por efecto de adición de calor y por elevación de temperatura, en el momento en que iguala la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, si es que estuviésemos en más un té, por ejemplo, en ese momento el agua va a empezar a evaporar. Y cuando el agua se evapora totalmente y es un burbujeo incesante, es porque ya está venciendo la presión atmosférica. Ya no tenemos agua en fase líquida, sino la tendremos en fase vapor. Quizás a unas 765 milímetros de mercurio, un poquito más de una atmósfera. Es por eso que el agua empieza a ebullir y empieza a ascender, ¿no? Se empieza a fugar a la fase vapor, no antes. Esa es la definición de punto de ebullición. Muy bien. Y ahora nos corresponde evaluar qué cantidad de calor requeriríamos para que estos 50 gramos de agua líquida a 100 grados Celsius puedan fugarse a la fase vapor en un proceso o en un fenómeno físico denominado ebullición o evaporación del agua, el cual ocurre a 100 grados centígrados a nivel de mar. Es decir, en Cipolite o Mazunte o en San Agustinillo, ¿no? A nivel de mar, este fenómeno ocurrirá a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. ¿Y cuánto calor vamos a requerir para evaporar esos 50 gramos? Bueno, a presión constante de una atmósfera, por ejemplo, en Cipolite, lo que vamos a tener que considerar es una delta H de transición. ¿Por qué de transición? Porque es un cambio. En realidad eso es un cambio de líquido a vapor. Transición es sinónimo de cambio. Cuando decimos transición, es transición-evaporación. Estamos hablando de un cambio de estado físico del agua de la fase líquida a la fase vapor. Cuando hablamos de transición de rector, estamos diciendo un cambio de rector o de administración de la universidad. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Si estamos hablando de un fenómeno denominado evaporación o ebullición del agua, pues necesitamos una delta H de evaporación del agua. Y esa la encuentran ustedes también en tablas o en Google. Y vale 540 calorías por cada gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a requerir 540 calorías si queremos evaporar un mililitro de agua o un gramo de agua. ¿Ok? Vean cómo aquí ya no hay una escala de temperaturas en este valor. ¿Por qué? Porque este valor no se va a multiplicar por una delta T. Se va a multiplicar por una cierta cantidad de materia. Es decir, la delta T no existe. Vale 0, 100 y 100. ¿Y cuánto calor vamos a requerir? Pues vean, aquí sí. Ya nos salió más caro. ¿Verdad? Porque evaporar un gramo de agua requiere 540 calorías. Entonces, evaporar 50 gramos, ¿cuánto va a requerir? 27 mil calorías. Ni más ni menos. Es el resultado de multiplicar 540 calorías por un gramo por 50 gramos. ¿Se entendió este paso? Sí, profesor. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que sea más caro? ¿Calentar agua de 0 a 100? Aquí está. ¿Dónde se requiere? Ah, no, es la siguiente. ¿De 0 a 100? ¿Ese está? ¿De 0 a 100, donde se requieren 5 mil calorías? O evaporar agua a 100 grados centígrados. ¿Evaporarla, no? ¿Evaporarla? ¿Evaporarla? Claro, porque se requiere más energía y esa energía cuesta. Cada vez que ustedes encienden la estufa de su casa, pues consumen gas, ¿no? Y ese gas cuesta, o no sé si se lo regalen. La energía cuesta. Producir calor cuesta. Producir 27 mil calorías cuesta. Entonces, producir 50 gramos de vapor de agua cuesta. Y tan cuesta, que ir al baño sauna o al vapor, pues sale caro, ¿no? ¿O no? Pues nunca he ido a un sauna, profe, así que no sabría decirle. Vaya, vaya, van a tener que perderle el amor por lo menos a 100 pesos, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿por qué? Bueno, aquí lo pueden ver, porque producir vapor cuesta. Y entonces el hombre, cuando se dio cuenta de que producir vapor costaba mucho, es decir, producir vapor a partir de calentar un cazo con agua abierto y calentarlo hasta que se vaporice, pues cuesta, ¿no? Cuesta mucho gas LP. Como el hombre se dio cuenta de que costaba, entonces se dio a la tarea de generar un dispositivo que le permitiese no gastar tanta energía para producir vapor. Y ese dispositivo, pues en su manera más simple, son las ollas de presión que están cerradas herméticamente y dentro de las cuales se genera una presión muy elevada que nos permite alcanzar la fase de vapor más rápidamente y obviamente con menos gas. Y por otro lado, en la fase industrial o en la fase, por ejemplo, ya en el sector de salud de los hospitales, el vapor que se usa para esterilizar las sábanas o el vapor que se usa para cocer los alimentos de los pacientes, ese vapor es generado por un dispositivo más grande que se denomina caldera. La caldera no es la señora que hace los caldos. La caldera es un generador de vapor y ese generador de vapor nos permite poder esterilizar, por ejemplo, las cajas de Petri en los laboratorios de análisis clínicos. Estas cajas de Petri que son de material de vidrio, esas se pueden esterilizar y volver a usarse. Pero ese vapor que podemos generar con las calderas o con los generadores de vapor, pues es un vapor que tiene un más bajo precio porque está generado en un dispositivo especial para ello. Es decir, es un dispositivo robusto. Por ejemplo, vean las ollas de presión, esas ECO o Baskonia, esas vean cómo su construcción es bastante robusta. El espesor del material del acero inoxidable es bastante sólido, pues es bastante considerable. Entonces, ¿por qué? Porque la presión que se genera dentro de esa olla de presión donde se cuecen los frijoles está muy lejos de ser una atmósfera, es una presión más elevada, ¿no? Y esto nos permite abatir el tiempo de evaporación del agua y en consecuencia consumir una menor cantidad de energía. Y esto es lo que nos representa este paso número cuatro o lo que nos representa este cálculo representado en el paso número cuatro. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Cuánto vale la delta T en este paso? ¿Alguien nos quiere decir? Es cero, no, profe, porque no incrementa la temperatura. Muy bien, es cero. Entonces, esta cantidad de calor nos sirve no para incrementar la temperatura, sino para cambiar el agua de la fase líquida a la fase vapor. Es decir, para llevar a cabo la evaporación o la ebullición del agua. El signo positivo, ¿qué nos indica? Como lo hemos dicho en los casos anteriores, nos indica que es calor que se tiene que suministrar al reactor o al depósito donde se contiene estos 50 gramos de agua que ahora están en fase líquida. Es decir, es agua líquida. ¿Ok? Y que, bueno, va a pasar a la fase vapor por adición de calor. ¿Cuánto? 27.000 calorías por los 50 gramos que se van a evaporar de agua. Dice, el signo positivo indica suministro de calor. Es un proceso endotérmico. Entonces, dice, debido a que tenemos agua que pasa del estado líquido al estado gaseoso en un fenómeno denominado evaporación o ebullición del agua. Y luego dice, mediante el suministro de un calor latente de vaporización. ¿Cuál es el calor latente de vaporización del agua? 540 calorías sobre gramo. Se requieren 500 calorías, 40 calorías para evaporar un gramo de agua. Entonces, para evaporar 50 gramos, pues se requieren 27.000 calorías, ¿no? Entonces, a eso se denomina calor latente de vaporización. Dice, comparado con el caso anterior, la cantidad de calor suministrado es mayor. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un cambio de estado físico. Es decir, tenemos una transición. Y dice, en un gas... Dice, 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 mediante el suministro de un calor latente de vaporización. Entonces, comparado con el caso anterior, la cantidad de calor suministrado es mayor debido a que, en este caso, tenemos un cambio de estado físico. Lo que les estaba yo diciendo es un calor de transición denominado evaporación. Calor latente de vaporización. En una gran expansión del sistema. Es decir, en el momento en que el líquido pasa a la fase de gas, se está expandiendo. Ya explicamos por qué, ¿no? Dice, y la fase gaseosa va con un aumento significativo del volumen. Es decir, si teníamos 50 mililitros en un matraz y evaporamos esos 50 mililitros, lo que vamos a tener es una gran nube de vapor de agua producido de la evaporación de 50 mililitros. Entonces, la comparación de volúmenes será bastante significativa. Vamos a tener un volumen muy significativo, mayor, ¿no? Es pertinente notar que este calor suministrado, no sé qué, no se debe a la temperatura. ¿A qué se debe entonces? Se debe al cambio de estado físico. ¿Tiene preguntas en el paso número 4? ¿Ya no? ¿Tienes dudas, chicos? No, profesor. ¿Ahí vamos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Sí, profe. Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a pasar al paso número 5. y último. Estamos por terminar el problema, pero vean cómo... ¿Por qué lo estamos haciendo así? Bueno, déjenme decirles que ya no vamos a hacer otro problema de estos. Vamos a resolver otro tipo de problemas usando otros modelos. Este es el primero y el único que vamos a poder resolver así, de manera virtual. pero vean pues que todo lo que ocurre cuando pasamos un trozo de hielo de la fase sólida a la fase de vapor. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Por pasos. Pues para que se comprenda bien el uso de los modelos matemáticos termodinámicos de acuerdo a las condiciones en que está dándose el fenómeno. Por ejemplo, aquí ya hemos usado dos fórmulas, ¿no? Uno de efecto de temperatura y uno de transición. Ahora, ya tenemos agua en la fase de vapor, ¿no? Producto del proceso de transición. Y tenemos vapor a 100 grados Celsius. Si seguimos calentando, ¿qué vamos a tener? Vapor, seguiremos teniendo vapor, pero un vapor sobrecalentado a 120 grados centígrados. Y la materia seguirá siendo la misma. 50 gramos de agua. No estamos modificando nuestro, nuestra cantidad de materia. Sigue siendo la misma que está transitando en distintos estados físicos y en distintos calentamientos. Por ejemplo, aquí podemos ver que este claramente no es un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque tenemos dos temperaturas diferentes. ¿Están de acuerdo? Tenemos un efecto de temperatura o calentamiento en el vapor de agua. Vamos a sobrecalentar nuestro vapor a 120 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, como vamos a tener una delta T y esta T es de 20 grados, entonces a presión constante usamos un modelo parecido al del paso número 3 y del paso número 1. Es decir, delta H es igual a N por Cp por delta T. Y aquí viene una pregunta. No sé si se los pedí, pero si ustedes entran a Google podrán encontrar un Cp del agua, pero que se encuentre en fase de vapor. Es decir, el Cp del vapor de agua. La capacidad calorífica a presión constante, Cp, para una sustancia que es agua, pero que se encuentra en fase de vapor. Y entonces a lo mejor pueden resolver este problema usando Cp constante. Porque si tienen el Cp constante, vean cómo se resolvería. La delta H es igual a N por Cp por la integral de la diferencial de T. Y vean cómo saqué el Cp. ¿Por qué lo hice? Pues porque es constante. Y solo voy a integrar de la diferencial de T. Es decir, lo que necesito es la delta T. Cuando integras integral diferencial de T o integral diferencial de X ¿a qué es igual? La integral diferencial de X ¿a qué es igual? Chicos. ¿Alguien dice? ¿No? La integral diferencial de X ¿a qué es igual? No, no lo tiene. A X más C. A X más C. Muy bien. Y entonces la integral diferencial de T ¿a qué será igual? A T más C. Muy bien. A T más C. Pero ese resultado de T más C es cuando la integral no tiene límites. Es decir, cuando la integral es indefinida. ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿Sí o no? Cuando la integral no tiene límites o está indefinida se le agrega a la T la constante de integración que es C. Por eso se le pone más la constante de integración. Y entonces podrá adoptar distintos valores nuestra resolución. Pero aquí sí tenemos límites. ¿Cuáles son esos límites? ¿Alguien me dice? T1 y T2. ¿Cuáles son? 373.15 Kelvin. ¿Sí? Y 393.15 Kelvin. 393.15 Kelvin. Tenemos fronteras establecidas en nuestra integral. La integral no va a ser indefinida. Está bien definida en los límites de 373.15 Kelvin a 393.15 Kelvin. O si quieren ustedes verlo así de 100 grados centígrados a 120 grados centígrados. ¿Verdad? Y entonces pero como estamos asumiendo al CP constante pues cuando tengamos T más C si queremos poner nuestros límites lo que tendremos será una delta T. Si están de acuerdo en esta resolución o en esta simplificación del modelo ¿O hay alguna duda? ¿No? Profe y por ejemplo si tuviera valor del CP del vapor de agua ¿Me puedo saltar todo ese paso de la derivación? Sin lugar a dudas. Ok. Búscalo ahorita y se lo ponemos le ponemos nombre al niño Si alguien quiere buscar el CP pero del vapor de agua ¿Eh? Porque acuérdense que el agua puede estar en fase sólida, líquida o vapor. Ok. Me salió Profe 0.48 calorías sobre grados Celsius. A ver ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Quién me está hablando? Antonio. ¿Cuánto es Antonio? Voy a anotar ese valor. 0.48 calorías sobre G y grado. Esa G Esa G es de gramo Esa G es por cada gramo Antonio está bien y por cada grado también ¿No? Ya lo anoté dice Antonio que su valor lo buscaste ¿Dónde? 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 Sí profe me apareció una tabla calores específicos a presión constante Eso y para el agua para el vapor de agua es 0.48 calorías sobre gramo grado ¿Está bien? ¿Así? Ajá ¿O no? Calorías sobre gramo grado sí Bueno ponlo ahí Ponlo acá mira Ponlo en esta expresión que voy a sombrear Pueden hacerlo chicos ¿Eh? Ya les dio el valor este Antonio vale 0.48 calorías sobre gramo grado Trabajando a ver pónganlo hagan la operación por favor aunque sea si no tiene calculadora a mano o con un návaco se puede hacer A ver ¿Quién termina primero? 4.80 A ver sería 50 por ¿Por cuánto? 0.48 ¿No? 50 por 0.48 y por 20 Sí 20 ¿Cuánto es? Me da 4.80 ¿Es correcto? ¿Todos? Sí 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 ¿Qué unidades en esos 4.80? Son 480 ¿Qué? Calorías Muy bien Bueno Ya lo resolvió Antonio rápidamente Ya hizo lo que a mí me costó una hora hacer esta diapositiva Pero ustedes van a ver que no todo está perdido para mí Es más si se trata de apostar yo apostaría por mi procedimiento y no por el valor que me dio Google que es correcto está ese valor está en el mundo entero lo pueden lo pueden ver ustedes lo puede ver un japonés lo puede ver un australiano lo puede ver un estadounidense o no ¿Sí o no? Sí, profe Bueno ya que hicimos la operación son 4.80 vamos a ver cuál fue el resultado de este procedimiento que a lo mejor les parece tonto y sin ningún provecho pero que sin lugar a dudas no lo es es decir tiene mucho que mucho que decirnos este procedimiento si tenemos mucho que aprender del procedimiento que están ahorita viendo en pantalla vamos a ver voy a brincarme rápidamente el resultado del procedimiento ahí está este es el resultado de mi procedimiento ¿lo pueden ver? Sí, profe Ahora ¿alguna pregunta? Pues nada más que los valores son diferentes bueno es 400 pero hay 39 que faltan para nosotros nos sobra a usted le falta Bueno vamos a sacarle raja a eso ¿qué les parece? para que aprendamos todos por eso qué bueno que lo dices bueno pues nada textualmente el compañero dijo pues nada más que son diferentes pues eso es lo que yo quería que dijera ¿por qué la diferencia? y si son ustedes estudiantes de química exigentes pues deberían de preguntarme profesor ¿y cuál es el bueno? ¿qué resultado es el bueno? ¿el que sacó Antonio que lo hizo en tres minutos o este que me costó a mi trabajo hacer la diapositiva e integrar y todo eso? entonces ¿no creen que vale la pena preguntarse cuál es el buenas? ¿chicos? ¿no quisieran saber cuál es el resultado correcto? sí ¿quién contestó? ¿quién me dijo que sí? Dulce Dulce como siempre las mujeres son más curiosas que los hombres son más quisquillosas dice Dulce que sí vale la pena saber cuál es el resultado correcto ¿no Dulce? sí porque si nos equivocamos o varía sería el bueno sí no aquí hay una diferencia y lo acaba de decir Antonio son 39 calorías ¿no Antonio? sí es profesor díganos cuál está bien cuál está mal pues el que hice yo sin lugar a dudas porque yo soy el más antiguo en esto el que tiene más experiencia ustedes podrán ser más inteligentes pero yo soy más viejo y eso no lo van a poder cambiar yo tengo más experiencia he vivido más he trabajado más termodinámica he leído más y puedo atrever a decirles que si quieren ustedes ser más finos o bueno se los voy a poner así si ustedes quieren publicar o diseñar un paper de termodinámica para un congreso de investigación el valor que nos dio José de punto 48 es cuestionable es más yo ahorita voy a decirles por qué es cuestionable y este valor que les estoy poniendo que también está en la red en la carretera de la comunicación de internet esta ecuación este polinomio de segundo grado con una incógnita que es la temperatura este está este está también en internet nada más que no lo han encontrado pero este también está en internet este no es cuestionable este no tiene ningún cuestionamiento y el que dio su compañerito de punto 48 si tiene cuestionamiento si dulce y por qué cree que ha salido tan variado el resultado pues porque no hay precisión digamos que el valor de punto 48 es como para hacer un trabajo de albañilería barato y este este valor esta ecuación o este polinomio de segundo grado o este trinomio de segundo grado tiene mayor precisión matemática simple y sencillamente es una ecuación tiene su álgebra pues y lo que hizo Antonio nada más fue una aritmética simple multiplicar el CP por una delta T de 20 y por 50 gramos y ya esto lo hace hasta un chico de es más ahorita lo hace hasta Sofía que va a entrar a la secundaria y esto no lo hace cualquiera es más el día de hoy más tarde les voy a subir sus ejercicios para que vayan practicando sus CP funciones de T unos 5 problemas donde tengan que aplicar CP funciones de T y yo les voy a mandar la tabla obviamente de CP ¿de acuerdo? Sí profe está bien entonces entonces Dulce dice ¿cuál es el buenas? pues sin lugar a dudas que este procedimiento el valor para publicar en paper o para publicar en artículo científico en una revista indexada es este este no tiene cuestionamiento y ahorita les voy a decir por qué este de 441 calorías este lo podemos discutir con un matemático si gusta ¿ok? ok sí profesor confío claro claro para resolver el problema al patrón que ya no se por ejemplo imagínense ustedes que están en la Nestlé y el patrón les dice oye cálculame por favor cuánto calor voy a necesitar porque voy a calentar voy a fundir hielo a fase de vapor 50 gramos rápido rápido ¿cómo lo harían? ya pero necesito ya que me digas pues rápidamente multiplica los 50 por punto 48 y por la delta T y ya lo tiene 480 calorías ¿o no? ¿sí o no? ¿lo podrán hacer o no? ¿no lo sé? ¿sí o no lo digo? ¿no lo podrán hacer o no? ¿me escuchan? sí profe bueno es que se cortó y no escuché lo último que dijo ah bueno sí es que puede ser es que me está fallando un poquito la máquina quiero decir que por ejemplo si están trabajando en la Nestle y les pide el supervisor de la planta de leche y les dice por favor quiero saber cuánto calor voy a suministrar con una resistencia eléctrica porque voy a evaporar agua 50 gramos hasta la fase sobrecalentada de 120 grados celsius entonces ustedes agarran sus 50 gramos lo multiplican por punto 48 que es el CP que me dio este compañero Antonio y por la delta T de leche y obtienen que son 480 calorías ¿sí están de acuerdo? sí profe pero para salir del paso nada más sí se vale pero para resolver rápidamente un proceso grosero pues ajá o sea que para salir del apuro sí sí vale el valor de punto 48 pero si queremos algo más preciso más para publicar o sea algo más conciso más fino más fino la palabra correcta es más fino ok sí este es para para salir de la bronca del apuro pues y este es cuando estén ustedes haciendo su tesis y vayan a defender su tesis y su asesor les diga hazte este publica de tu tesis este artículo y súbelo a esta revista y te la vas a llevar a un congreso no se les ocurra hacer esto porque les van a les van a decir quién les enseñó termodinámica los van a cuestionar pues ¿me entiende? sí pero ahora por ejemplo por un momento imaginen ustedes y ustedes lo resuelven y yo voy a ver su paper y les digo no estoy de acuerdo con ese CP de punto 48 porque ese CP es un CP constante y yo yo Raúl Reyes sé que el CP es una función de la temperatura y que obedece a diversas ecuaciones que pueden ser desde binomios o trinomios o cuatrinomios en donde el CP es una función de T ¿qué quiere decir esto? miren pongan atención fíjense muy bien pongan atención por favor ya voy a terminar fíjense bien a ver pongan atención todos este chicos ¿qué pasaría? yo les yo les esta ecuación que les estoy sombreando ¿ya lo vieron? este polinomio ¿si lo ven? sí profe este polinomio está referenciado ¿eh? no me lo saqué de la bolsa este polinomio está en los libros de termodinámica y está en la red también está en internet lo único que tienen que hacer es buscar CP funciones de T por cierto abril no subió pero un chico del B ya subió a su grupo CP funciones de T yo les voy a socializar ahorita le comento al jefe y nos ponemos de acuerdo ya me van a entregar mi libro y ya lo van a poder tener ustedes y voy a ver si puedo yo dárselos en formato digital escaneado si es posible lo voy a hacer si no pues el libro si se los presto con mucho gusto para que lo escaneen pues ahora bien miren esta ecuación es un polinomio de segundo grado porque la temperatura está elevada al cuadrado si lo ven verdad esta T2 me dio flojera ya no lo quise poner como exponente pero es T cuadrada ok si si lo ven chicos chicos si me escuchan si profe si pueden ver que esta temperatura está elevada al cuadrado pues parece yo pensé que era T2 ajá que era T2 bueno es que así como lo leen es T2 pero aquí no tenía yo la herramienta para subir el exponente ¿me entienden? sí entonces es T cuadrada es una ecuación de segundo grado porque la T está elevada al cuadrado les pido disculpas si les crea confusión pero esta T cuando vean ustedes en mis diapositivas esto aquí lo que quiero decir es que es T cuadrada y aquí la T está elevada a la primera potencia T a la 1 pues ¿sí? sí profe bueno a ver pongan atención este polinomio me dice me está diciendo pues que el CP puede ser una función de la temperatura es decir ya no es constante como punto 48 que me proporcionó su compañero es una función de T ¿qué quiere decir? CP se va a una variable dependiente y T sea la variable independiente bueno quiere decir en el álgebra que para cada valor que le demos a T tendremos un valor de CP es así como les dijo su profesor de cálculo ¿no? cuando vieron el concepto de variable dependiente e independiente ¿sí se acuerdan o no? no profe ¿no se acuerdan? pero lo vimos lo vimos al inicio de mi clase ¿se acuerdan cuando les dije ¿qué pasó? a ver ¿cuánto vale Y? a ver si la ecuación es Y igual a X cuadrada ¿cuánto vale Y si X adopta el valor de 2? 4 4 muy bien ¿cuánto vale Y si X adopta el valor de 3? 9 entonces ¿qué quiere decir esas dos operaciones que hicimos? ahora vamos a hacer una tercera ¿cuánto vale Y si X si X adopta el valor de 5? 25 ¿qué quiere decir esto? que para cada valor que le demos a X tendremos un valor de Y ese es el concepto de variable dependiente y de variable independiente entonces veamos un ejercicio muy simple pensemos por un momento que los límites de X son 2 y 5 los dos últimos el primer valor y el último valor que les di ahorita díganme ustedes ¿cuántos valores hay entre 2 y 5? infinitos bueno por ejemplo uno puede ser 2.0000000 0.0000 0.0000 0.0000 ya me cansé 1 2.0000000 1 otro valor puede ser 4.999999999999 ya me cansé también vean entonces entre 2 y 5 X puede adoptar un número infinito de valores y entonces tendremos un número infinito de valores de Y ¿si están de acuerdo? ¿alguien no entendió esta reflexión? ¿lo podemos volver a hacer? ¿Javier? Samantha ¿todo bien Javier? Samantha ¿todo bien Javier? Samantha Aranza ¿sí estás ahí o ya te fuiste? ¿ya me dejaste hablando? ¿Aranza? creo que si ya me dejó hablando Aranza permítame un momentito chicos un momentito por favor tengo una llamada que está entrando bueno ¿qué onda? bien si eso estoy viendo mira dame chancecito dame chancecito porque hice una operación hace rato de una camioneta ¿está apagado su micrófono profe? profe no se escucha ¿ya ahora sí? ya profe ya ¿si me están escuchando o no? sí profe apenas se apagó desde hace rato y no me dijeron sí apenas no apenas después de la llamada ah ya se apaga automáticamente ¿verdad? a ver este entonces hay este ¿cómo se llama? hay este ¿hay dudas? ¿cuántos valores entonces hay entre una X que vale 2 y una X que vale 5 pues ya quedamos todos de acuerdo de que hay un número infinito de valores y por cada valor que nosotros quisiésemos darle a X tendríamos el correspondiente valor de Y bueno ese mismo concepto ahora tiene significado físico porque la Y ya no es la Y la Y ahora es un CP una capacidad calorífica y la X ya no es la X la X la X ahora es una temperatura de acuerdo a este concepto el CP es una función de T por cada valor que tengamos de T tendremos un valor correspondiente de CP y entonces surge una gran pregunta ¿por qué entonces podemos resolverlo con un CP constante como lo es 0.48 cuando aquí esta ecuación nos está diciendo que el CP no es constante sino que va a depender del valor que tenga la temperatura en realidad es así el CP de las sustancias depende de la temperatura a la que se encuentre esa sustancia o compuesto y por eso están estas ecuaciones posiblemente haya encontrado el compañero a un CP de 0.48 que es adecuado pero posiblemente está referido a una temperatura y si no es así pues puede ser un CP promedio ¿por qué no? ¿verdad? ¿cómo obtendrían el CP promedio utilizando esta ecuación? ¿cómo se les ocurre obtener un CP promedio utilizando esta ecuación? que pudieran aplicar a este problema pues podría sustituir las T por 1 nada más ¿las T por 1? ¿cómo? porque ahí es cuando hay una diferencia de temperatura bueno eso lo veo y pues en este caso si fuera un estándar no habría diferencia de temperatura eso bien a ver vamos a hacer un experimento matemático atención pero no se me duerman por favor ¿no? ¿cuánto vale el CP función de T del agua del vapor de agua según lo que está sombreado ¿quién me dice? ¿quién me dice? 441 no ese es el que te dio Google ¿cuánto vale el CP del agua según la ecuación que está sombreada? Profe ese fue el valor que usted mostró hace ratito ¿el de punto 48? no 441 ah no ese no es CP ese es el valor es la delta H delta H no 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 CP ¿cuánto vale el CP del agua? ¿quién quiere leerlo? ¿alguien quiere leer el CP del agua? ¿cuánto vale? pues vale esta ecuación vale 7.219 más 2.374 por 10 a la menos 3T más 2.67 por 10 a la menos 7T cuadrada eso vale esto que unidades tiene esto que está sombreado esas que son pues calorías sobre calorías son las calorías estas son calorías es decir se requieren esta ecuación de calorías para elevar la temperatura a un grado de un mol de agua estas calorías que esta ecuación es muy distinta a la de 0.48 que me dio su compañero que bajó de Google porque 0.48 es un valor numérico y esta es una ecuación ahora vean fíjense bien el primer término ¿cómo lo ven? ¿no les llama la atención el primer término? ¿qué observan del primer término de la ecuación? ¿quién me dice? ¿es adimensional? no, no, no no no, no, no no es adimensional mire todo lo que está encerrado entre paréntesis tiene estas unidades adimensional quiere decir que no tiene unidades que es sin dimensiones pero esta sí tiene unidades todo lo que está encerrado de hecho a propósito encierro entre paréntesis la ecuación porque si yo no pongo estas paréntesis pareciera ser que las unidades nada más las tiene el último término ¿ve? si yo quito los paréntesis alguien podría decir pero si lo único que tiene unidades es 2.67 por 10 a la menos 70 cuadrada lo demás no tiene unidades pero si yo encierro entre paréntesis todo el polinomio lo que estoy diciendo es que todo el polinomio tiene unidades que son calorías sobre molgrado ¿o no? sí bien ahora ¿no les llama la atención el primer término? profe por primer término se refiere a todo lo que está entre paréntesis ¿cierto? el primer término es este miren este ah ya el segundo término es este el tercer término es este el primer término ¿qué particularidad tiene el primer término? ¿quién lo puede ver? es positivo bueno ¿qué más? es el único que no está dependiendo de T eso eso quiero que me digan ese 7.219 no depende o no tiene ahí una T ¿cuánto vale 7.219? 7.219 pues 7.219 es correcto es constante pues ¿o no? sí ahora los demás términos el segundo y el tercero 2.374 por 10 a la menos 3 no va a valer ese valor porque depende del valor que tenga T ¿sí o no? sí y lo mismo pasa con el segundo término ¿no? 2.67 por 10 a la menos 7 no va a valer 2.67 por 10 a la menos 7 porque va a depender del valor que tenga la T y además esa T se eleva al cuadrado ¿o no? ¿verdad? ¿es correcto? lo que estoy deduciendo bueno ahora miren voy a hacer un experimento matemático ponganme mucha atención fíjense lo que voy a hacer fíjense es que estoy un poco desesperado porque esta 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 computadora no me obedece no obedece no obedece bueno ya está obedeciendo pero muy a reañadientes ¿qué hice? ¿qué fue lo que hice? quitó los valores dependientes de T y además dejó la constante entonces si yo dejo eso ¿cuánto vale el CP? 7.219 y ese valor ¿qué características tiene? ¿o cuál es su principal característica? a ver que es constante eso que es constante muy bien ¿se parece un poquito al de .48? ¿o no? sí porque es constante ¿seguro? ah bueno porque es constante muy bien muy buena respuesta ¿qué tendríamos que hacer para ver si se parecen realmente? puedes convertir estos moles a gramos ¿no? porque el que me diste de .48 es calorías sobre gramo grado y ese es calorías sobre mol grado porque no lo convierten y eso va a ser un gran descubrimiento de ustedes háganlo por favor pásenlo a calorías sobre gramo da 0.4010 eso ahí está ¿ya vieron? dividiste 7.219 entre 18 ¿no? sí 7.219 entre 18 ¿por qué 18? porque un amor de agua equivale a 18 gramos eso mero muy bien 7.219 lo voy a hacer entre 18 y es .40 vean ahí está el CP del vapor de agua a partir de mi ecuación ¿lo vieron? ¿tributas? ¿lo vieron o no? es como brujería ¿no? ¿dudas? ¿de lo que estoy haciendo? les estoy demostrando que a partir de la ecuación del polinomio de segundo grado es decir del trinomio de segundo grado con una incógnita que era T se puede obtener el CP del agua constante y a partir de esa ecuación el CP del agua constante sería .40 ¿están de acuerdo? ¿ya lo vieron? pero si ustedes me dicen que el CP es más preciso pues desde luego que .40 y no .48 es decir según Maron y Prutton porque esta ecuación que les les puse aquí es una ecuación que que tiene referencia de Maron y Prutton esta ecuación que voy a volver a restablecer ahí está ya ¿no? no me lo pasé perdón 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 esto ya está acá ¿no? ahí está esta ecuación que ven acá está referenciada con Maron y Prutton viene está en el libro están los libros pues de Maron y Prutton entonces ¿cuánto vale realmente el CP según Maron y Prutton? según Maron y Prutton el CP vale 7.219 más esta colita esta colita es decir ni siquiera es .40 porque ese .40 salió de la conversión de 7.219 es .40 más esta colita ¿están de acuerdo? si no existiese esta colita del polinomio valdría 7.219 pero como sí existe y es un diseño matemático con un método numérico porque hay un procedimiento matemático para diseñar CP funciones de T de sustancias químicas el CP del agua vale 7.219 más esta colita que yo me atrevía a borrar para demostrarles a ustedes de que el CP constante de 7.219 se parece mucho al CP que había obtenido su compañero Biagogo que era de .48 posiblemente cuando se le suman estos dos términos ya no es .40 sino que ya es .40 más otra colita y a lo mejor se acerca más a .48 ok si profe bien esta es la parte más difícil chicos entender estas cosas cuando uno puede entender todo esto el significado físico que tienen nuestros modelos matemáticos termodinámicos entonces podemos decir que hemos dado un gran paso en el estudio termodinámico de los sistemas porque ya esto ya no cambia para cualquier ejercicio pues es la misma concepción la misma ya no es constante pues vean como ya no lo saco fuera de ¿me escuchan? ¿me escuchan? profes empezó a escuchar entrecortado está un poco inestable voy a volver a repetir lo que dije estaba inestable por eso les preguntaba si me escuchaba miren cuando el CP era constante acá nosotros sacábamos el CP de .48 que me dio su compañero y solo lo multiplicaba por la delta T y resolvió 480 calorías bien y ya hasta ahí se quedó ya resolvió su problema en su trabajo él bien pero si el CP no es constante va a ser una función de T y vean como ya no sale fuera de la integral sino se queda dentro de la integral lo estoy señalando acá miren y voy a sombrear la ecuación ahí está se quedó dentro de la integral vean y entonces ¿qué va a ocurrir? al estar dentro de la integral esta ecuación de CP que tenemos acá tendrá que sustituirse en esta parte e integrarse e integrarse con los límites de 373.15 Kelvin a 393.15 Kelvin es decir de 100 a 120 grados centígrados y ese es el trabajo que vamos a desarrollar ¿cuántos gramos? pues 50 gramos que corresponden a 2.77 moles aquí están nuestros 2.7 moles y aquí está nuestra integral la integral de todo todo el CP función de vean como aquí fue sustituido ¿no? acá está voy a poner la flecha perdón perdón fue sustituido ahí está ahí está ya la sustituí ¿ya lo ven como lo sustituí? vean este se sustituyó vean vean como aquí está la ecuación que se sustituyó aquí está ¿ok? vean como la sustituimos e integramos la ecuación en la diferencial de T bueno hasta aquí tienen preguntas recuerden que ya no voy a explicar un ejercicio de estos el próximo ejercicio ya será totalmente distinto y el siguiente totalmente distinto con fenómenos totalmente diferentes porque no puedo pasarme todo el semestre explicando este tipo de fenómenos ¿ok? ¿preguntas? ¿si me escuchan? si profe si escuchamos ninguna pregunta ok ahora ¿cómo resolvemos nuestra integral? viene nuestro trabajo fino pues esto ya algunas computadoras lo resuelven por ejemplo MatCat lo hace muy rápido MatLab también lo hace muy rápido este ¿cómo se llama? este son los dos softwares de matemáticas que pueden resolver este cálculo a lo mejor hay más softwares pero son los que yo conozco MatCat y MatLab resuelven rápidamente estas estas ecuaciones las integran rápidamente ¿no? ahora este pero ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? si no tuviésemos MatCat o MatLab entonces tendríamos que hacerlo a manita ¿no? así como nos enseñó nuestro profesor de cálculo ¿y cómo lo haríamos a manita? bueno para empezar miren pongan mucha atención si nosotros tenemos un término que multiplica a tres términos y a su vez se multiplica por otro término es decir por ejemplo Z va a multiplicar a más b más c y a su vez todo esto se va a multiplicar por x entonces entonces si queremos resolver esta el álgebra de esta expresión por la ley conmutativa de la multiplicación tendríamos que es Z por a y por x y tendríamos Zax luego Z por b y por x y tendríamos Zbx luego Z por c y por x y tendríamos Zcx eso es lo que hice en el proceso de integración vean 2.7 moles y esto a que va a multiplicar a la integral vean como aquí omití quizás un paso porque saqué ya el 7.219 como una constante pero en realidad es la integral de 7.219 diferencial de T y el segundo sería la integral de 2.374 por 10 a la menos 3T diferencial de T y el tercero sería la integral de 2.67 por 10 a la menos 7T cuadrada diferencial de T que fue lo que este paso lo omití porque ya saqué las constantes fuera de la integral ya vieron 7.219 está fuera de la integral 2.374 por 10 a la menos 3 está fuera de la integral y 2.67 por 10 a la menos 7 está fuera de la integral y lo único que está dentro de la integral son las variables integral diferencial de T integral de T diferencial de T integral de T cuadrada diferencial de T que sería lo que se integraría dentro de dos los límites que ya tenemos que son de 373.15 Kelvin a 393.15 Kelvin preguntas de este paso a ver revísenlo voy a tomar un poquito de agua gracias gracias Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta de proceso? ¿Chicos? ¿No, profe? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Seguros? De mi parte, ninguna. Bueno, ¿los demás? Gracias. 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 Bueno, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno. No, profe. Por el momento no. Bien. Ley conmutativa de la multiplicación, el álgebra del cálculo. Realmente es eso, el álgebra del cálculo. Todavía no hemos, hasta ahorita no hemos resuelto las tres integrales. Ahora son tres. Miren, era una, pero por la ley conmutativa de la multiplicación resultan ser tres. Una, dos y tres. No es integral por partes. No se está integrando por partes. Se está nada más aplicando la ley conmutativa de la multiplicación. ¿Ok? Y aquí quizás, bueno, omití un paso porque si ustedes observan las constantes, ya fueron sacadas fuera de la integral. ¿Verdad? Ya fueron sacadas fuera de la integral. Entonces, ahora sí, viene el proceso de integración. ¿Y qué pasa con el primer, la primera? Bueno, a ver, la delta H es igual a 2.7 moles. Como podrán ver, se mantiene ese valor y se abre un corchete o un paréntesis para agrupar bien nuestros valores, ¿no? Y entonces, 7.219 que es constante por la integral diferencial de T. Ahora bien, la integral diferencial de T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a T. Es decir, si nosotros recordamos un poquito nuestro curso de cálculo, la integral diferencial de X era igual a X. Bueno, la integral diferencial de T va a ser igual a T. ¿Por qué? Alguien diría, bueno, es igual a T más C. Efectivamente, es igual a T más C. Pero como nosotros tenemos ya las fronteras establecidas, es decir, los límites establecidos de la integral, que son 100 y 120, entonces la constante de integración ya no aparece en nuestra integral porque ya es una integral definida bajo ciertos límites. Y entonces, aquí por eso ya no tengo mi constante de integración. En lugar de la constante de integración, lo que voy a hacer es sustituir el límite superior menos el límite inferior. Y de esa manera puedo yo definir mi integral. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? ¿Oe, alguna pregunta? Tercero, B. ¿No la hay? No, profe, por el momento no. Yo no. Bueno. Todo bien, profe, todo bien. Vamos a proceder a la segunda integración. La integral de T diferencial de T. Recuerden ustedes la integral de forma que nos decía que la integral de X a la N diferencial de X era igual a X a la N más 1 sobre N más 1. Bueno, ¿Cuánto vale N acá? Vale 1. Miren, T está elevado a la 1. Entonces, 1 más 1 sería 2. Entre N más 1, entre 2. Y así resolveríamos la segunda integral. ¿Ok? Ahora, la tercera integral, 2.67 por 10 a la menos 7 es nuestro valor constante. Y la integral de T cuadrada diferencial de T, ¿A qué es igual? Aplicamos la misma ecuación. La integral de X a la N diferencial de X es igual a X a la N más 1 sobre N más 1. Pero aquí, ¿Cuánto vale N? Vale 2. Bueno, 2 más 1. 3. Sería T al cubo entre N más 1. Entre 2 más 1. 3. 3. Vean, han sido resueltas nuestras tres integrales. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. A más tardar mañana en la mañana, tienen sus cinco ejercicios para que practiquen este procedimiento, ¿Sale? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Y les anexo ahí la tabla de los CPS que van a usar para esos ejercicios. Y también les voy a anexar, para que vean que soy amigo, les voy a anexar los resultados de los ejercicios para ver si los hicieron bien o los hicieron mal. ¿Les parece? Está bien, profe. ¿Preguntas hasta acá, entonces? ¿No? ¿Karen? ¿Karen? No, ninguna, profe. Gracias. Este, Sheila. Todo bien, profe. ¿Y Ofelia? ¿Cómo estamos, Ofelia? ¿Todo bien? Bien, profe. Sí, todo bien. Bueno, está bien. Este, ¿Cómo se llama? Samantha. 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 ¿Todo claro? Todo bien, profe. Bien, entonces vamos a pasar, entonces, a terminar de resolver esta ecuación. Vean, entonces, T, T cuadrada sobre 2, T cúbica sobre 3. ¿Y cuáles son los límites? 3.73.15 a 3.93.15. Entonces, la función ya integrada, la primera nos dio como resultado T, la segunda nos dio como resultado T cuadrada sobre 2, y la tercera nos dio como resultado T cúbica sobre 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir los límites. Siempre va a ser el límite superior menos el inferior. Siempre. Aquí nuestro límite superior es 3.93.15, nuestro límite inferior es 3.73.15. Entonces, en T, ¿Qué vamos a sustituir? El límite superior, 3.93.15, menos el límite inferior, 3.73.15. Es decir, este 7.219 se va a multiplicar por 20. ¿Están de acuerdo? Sí. Y en la siguiente, pues vamos a elevar, a ver, ¿Cómo se resolvería sin hacer ningún artificio? Pues, yo tomaría el límite superior, que sería 3.93.15, lo elevaría al cuadrado y lo dividiría entre 2, menos 3.73.15, lo elevaría al cuadrado y lo dividiría entre 2, y ya obtendrían un resultado dentro de este paréntesis. Entonces, ¿Qué pasaría con, ah, bueno, y esto obviamente lo multiplicó por 2.374 por 10 a la menos? ¿Qué pasaría con el tercer término? Tomaré yo 3.93.15, lo elevar al cubo y lo dividiría entre 3, menos el límite inferior, 3.73.15, lo elevar al cubo y lo dividiría entre 3. Esa sería la forma de sustituir los límites de temperatura. Pero bueno, también hay otra forma, miren. Bueno, acá tenemos que la delta H son 2.7 moles, paréntesis, y el 7.269 que se va a multiplicar por 20, ¿Verdad? Ese es un término. Luego más el otro término. Y vean lo que hice. El 2.374 por 10 a la menos 3, lo divido entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Bueno, vean, voy a regresar. Porque este 2 que está en el denominador se puede multiplicar por el 1 que está en el denominador de 2.374 por 10 a la menos 3. Entonces, 2 por 1, 2. Y entonces este 2 aparece ya en este coeficiente. ¿Y qué logro con esto? Que nada más voy a elevar al cuadrado las temperaturas. Vean, 2.374 por 10 a la menos 3 entre 2 y por el cuadrado de 393.15 menos el cuadrado de 373.15. Entonces, realmente me ahorré una operación, pues. Y lo mismo pasaría con el tercer término. El 3 que está acá. El 3 que está acá. Este 3 por 1 sería 3 y entonces ya no aparece dentro del paréntesis, sino que aparece con el coeficiente que está fuera del paréntesis. Y solo elevo al cubo las temperaturas. Vean, vean. Acá está, al cubo. Y ahora sí, hago todo este conjunto de operaciones con mi calculadora. Todo, todo bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y el resultado son 441 calorías. Para el paso número 5, en donde hay un incremento de temperatura en el vapor de agua desde 100 hasta 120 grados Celsius. Y, bueno, una vez que he concluido el paso número 5 y cuyo resultado fue de 441 calorías y que tiene un soporte matemático más importante que el de 480 que nos dieron con 0.48, bueno, pues procedemos a sumar todas las deltas H obtenidas. Miren, la deltas H total será la deltas H del paso 1 más la deltas H del paso 2, la deltas H del 3, del 4, del 5, y la suma total son 36,550 calorías. ¿Cómo interpretamos este valor total? Bueno, es la cantidad de calor que vamos a requerir para que ese trozo de hielo de 50 gramos que está a menos 5 grados centígrados se convierta en vapor sobrecalentado de 120 grados centígrados. Mediante el suministro de esta cantidad de calor que son 36,551 calorías. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, hemos concluido por el día de hoy. No quiero cansarlos más. Y, bueno, este, les voy a mandar sus ejercicios con su tabla de CPS funciones de T y, ¿cómo se llama? Y los resultados de los ejercicios, ¿no? Para que comparen ustedes su trabajo con los valores que deben obtener, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, está bien. Muy pronto. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Preguntas, preguntas? ¿Preguntas? Por el momento. Bueno, entonces, los veo el lunes, este, chicos. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Espero que haya quedado comprendido. Y si no ha quedado comprendido, tampoco se desgarren las vestiduras. Todavía estamos empezando y todavía nos hace falta mucho camino por recorrer. ¿Ok? Lo que sí les voy a pedir es que traten de resolver sus ejercicios para que se vayan ejercitando un poquito con el cálculo de la integral de CPS funciones de la temperatura. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Les agradezco mucho, jefe. Este, nos vemos el próximo lunes. ¿A qué hora? A las 2, creo, ¿verdad, jefe? Sí, es, profe, de 2 a 3. Muy bien, el lunes nos vemos. Voy a estar puntual, por favor. Y los dejo, entonces, que pasen buena tarde y que descansen un ratito, ¿no? Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, nos vemos. Feliz fin de semana. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, cuiden a su familia, ¿eh? ¿Sale? Bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bien, gracias, chicos. Es todo por hoy. Nos vemos el lunes. Chao, Tomás, Manuel. Bye. Sí, bye. Bye.